El Evangelio de este lunes, Marcos 6, 53, nos hace un retrato de la escena que se producía cuando Jesús llegaba a las poblaciones que visitaba. Dice que, al tener noticia de que llegaba Jesús, que se sacaba a los enfermos de las casas, que se colocaban en la plaza del pueblo, allí todos los enfermos, y que se le rogaba a Jesús que dejasen tocar la orla de su manto. Una escena impresionante. Bien sabemos, por nuestra fe católica, que la enfermedad y la muerte se han introducido en la humanidad como consecuencia del pecado original, que no formaban parte del plan primero de Dios. Pero también es bueno que reflexionemos sobre la utilidad y la utilidad práctica y providencial que tiene también la enfermedad en nuestra vida, la realidad de la enfermedad que tarde o temprano llega a nuestra vida, me atrevería a hablar de una triple utilidad. En primer lugar, la enfermedad sirve para que tú descubras quiénes son verdaderamente los que te aman. En primer lugar, los demás desaparecerán. En segundo lugar, la enfermedad es también una oportunidad para amar tú, a fondo perdido y con amor de misericordia. Y en tercer lugar, la enfermedad también es un marco en el que descubres la necesidad que tenemos de Dios. Para despertar de esa falsa ilusión que existe en este mundo, de que el hombre es autosuficiente y que puede alcanzarlo todo con sus solas fuerzas, esa pretensión de dominio de la humanidad. Uno despierta de esa falsa ilusión y la enfermedad le hace caer en cuenta de que delante de Dios siempre somos mendigos de la gracia. También lo deberíamos de saber cuando estamos sanos y no cuando estamos enfermos. Pero es verdad que la enfermedad nos abre los ojos para despertar de ese falso sueño. Por eso no existen esos sueños del poshumanismo, de un momento en el que se cree un cibercuerpo, un cuerpo unido a la tecnología, que sea inmortal. Son falsas ensoñaciones porque la enfermedad y la muerte nos recordarán que el hombre es frágil y que necesitamos de Dios, que somos criaturas, que necesitamos del don del Todopoderoso para alcanzar la felicidad a la que hemos sido llamados desde nuestra creación. Y concluye el Evangelio diciendo, y los que le tocaban el manto, obviamente, los que le tocaban el manto con fe, curaban. Gracias.